No respondes mil preguntas de mi tonto corazón Es algo extraño que no entiendo yo Cuando mis amigos me preguntan ya por ti Hago algo pa' que no vuelvan a preguntar Me pongo en media calle y a cantar Nunca me lo dices, pero siempre estás aquí Ya no puedo más con esta linda sensación Que me da tu amor, la alegría de llevarte amor Ahora quiero que tú sepas lo que yo te lo decía Porque nunca vas a estar, porque siempre vas a estar En mi corazón Nunca pensé enamorarme, como nunca lo soñé Porque siempre has estado, donde yo te esperaré Este olvido de amor, es algo con mucho temor La razón es simple No soy el dueño de tu corazón No responde el coeficiente extraño de mi rara intuición A veces solo estoy mucho peor Ya no puedo más, solamente te quiero Para mí, me tienes más acelerado el corazón Con tu simple olvido del amor No sé lo que pasará dentro de diez años, mi amor Simplemente sigo, te amo y te amaré Sin saber que no soy dueño de tu extraño ya querer Ahora quiero que tú sepas lo que yo te lo decía Porque nunca vas a estar, porque siempre vas a estar En mi corazón Nunca pensé enamorarme, como nunca lo soñé Porque siempre has estado, donde yo te esperaré Este olvido de amor, es algo con mucho temor La razón es simple No soy el dueño de tu corazón Y yo estoy muy mal, desde el interior De mi razón Y de mi corazón Y de mi corazón Nunca pensé enamorarme, como nunca lo soñé Porque siempre has estado, donde yo te esperaré Este olvido de amor, es algo con mucho temor La razón es simple No soy el dueño de tu corazón Uh, 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 uh